Se considera que una expresión algebraica racional está simplificada cuando no existe un factor común en la expresión y se encuentre reducida a su mínima expresión. Después de realizar las operaciones algebraicas correspondientes, si en el cociente hay polinomios, para simplificar se realizará la operación indicada, expresando el resultado de la fracción como productos de factores. Veamos un ejemplo para simplificar la expresión a cuadrada entre x menos x, todo entre a entre x más 1. Lo que debemos realizar primero, aplicando los algoritmos de la suma o resta de fracciones, tendríamos a cuadrada por 1, el cual se sobreentiende que es la unidad que divide a x, escribimos a cuadrada, luego x por menos x igual a menos x cuadrada y todo dividido entre el producto de los denominadores, x por 1 es x, todo dividido entre a por 1 más x por 1 y todo dividido entre x por 1 que es igual a x. Luego, por el algoritmo de la división de fracciones, tendríamos el producto de numerador por denominador, que es a cuadrada menos x cuadrada, todo esto por x. Luego, denominador por numerador, es decir, a más x por x y enseguida aplicamos la propiedad del inverso multiplicativo. Recordarás que este se refiere a que si x representa cualquier número que al multiplicarse por el inverso multiplicativo que corresponde a 1 entre x, que es la unidad, la expresión se puede simplificar, simplemente dejando a cuadrada menos x cuadrada, todo dividido entre a más x. Finalmente, siguiendo con la simplificación, vemos que el numerador es una diferencia de cuadrados. Recordarás, por el tema de productos notables, es equivalente a escribir un producto de binomios conjugados. A menos x por a más x entre a más x. Nuevamente, por la propiedad del inverso multiplicativo, vemos que a más x entre a más x es igual a 1. Por lo tanto, el resultado final sería a menos x, que multiplicado por 1 es el mismo a menos x. Otra forma de simplificar consiste en reducir la fracción algebraica a otra que sea equivalente, realizando las operaciones correspondientes en cada cociente o bien obteniendo otra fracción más simple, multiplicando el numerador y denominador originales por el mínimo común denominador de todas las fracciones. Para reducir las expresiones algebraicas racionales a un común denominador, a un común denominador, multiplica el numerador y el denominador por el producto de los denominadores. Ejemplo, para simplificar la expresión racional anterior, el mínimo común denominador es x de la expresión a cuadrada entre x menos x entre a entre x más 1. Ejemplo, desarrollamos multiplicando x, tanto numerador como denominador. Y por la propiedad distributiva multiplicamos término a término x por a cuadrada entre x menos x por x que es x cuadrada. En el denominador procedemos de la misma manera, tendríamos x por a entre x más x por 1 igual a x. Vemos que en cada uno de los términos x, lo mismo que en cada uno de los términos x a cuadrada entre x, lo mismo que en el denominador x entre x es igual a 1. De modo que en el numerador tenemos a cuadrada menos x cuadrada entre a más x. Enseguida, identificando que el numerador es una diferencia de cuadrados, podemos expresarlo como un producto de binomios conjugados. a menos x por a más x entre a más x. Los factores que vemos a más x en el numerador que es dividido entre a más x es igual a 1. De modo que el resultado, pues de una manera diferente, obtenemos el mismo resultado. Otro ejemplo simplifica la expresión x cuadrada por y más x por y cuadrada entre x cuadrada menos y cuadrada. Si observas la estructura algebraica de esta fracción, vemos que en el numerador existen factores comunes. Estos serían x que se repite dos veces en el primer término y en el segundo término solamente una vez aparece x. Voy a factorizarlo. De igual manera aparece una y. De modo que por la propiedad distributiva aplicada a la inversa, podrás escribir dentro del paréntesis una x seguido del término con y, y todo esto dividido entre una diferencia de cuadrados, el cual corresponde a un producto de binomios conjugados. x menos y por x más y. x más y que divide entre x más y es igual a 1. Así es que el resultado es x por y entre x menos y.